Vale, continuamos con la miniserie de mejores talismanes de Elden Ring. En esta ocasión voy a pillar uno para Early Game. Sé que hay mucha gente que dirá, es que me quitan demasiado, ojalá poder tanquear un poco más. Y no puedo con cierto boss o lo que sea. Pues vamos a pillar un talismán que se consigue muy fácil. Que nos da defensa física. Estamos en el Necrolimbo, o sea, aquí es donde empezamos el juego y tal. Vendríamos a la primera iglesia, no, a la tercera iglesia de Marika. Esto es fácil de llegar, es una de las bases de los tutoriales. Pero como hay gente que es nueva y no sabe dónde está este teleporte que nos lleva a una zona muy jodida del juego. Al principio, pues aquí lo tenéis. Cerca de la tercera iglesia de Marika, os venís a pata. Y aquí tenéis un teleporte que nos lleva a Kaelic. Esto ya lo ha explicado muchas veces en las guías, pero para todo aquel que sea nuevo. Y necesite este talismán en Early Game, que es la idea. Pillarlo aquí fácil. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque los enemigos os van a reventar. Os dejaría aquí el teleporte. Podríais abrir esa puerta porque hay un punto de la gracia ahí, así que os viene bien. Y ahora viene el chiste. Este vídeo lo quería hacer en el parche anterior, pero en el parche anterior, al llegar por aquí, el juego directamente te mataba. O sea, hay un talismán ahí abajo que en teoría se puede conseguir. Yo no lo he conseguido porque el juego directamente, como os vuelvo a repetir, me mataba al caer aquí. O sea, yo me ponía aquí e intentaba bajar a la siguiente rama. Pongo en situación, hay que bajar por aquí. Y al rozar aquí, ¡pum! Muerto. Y así todo el rato, ¡pum! Muerto. Y yo he visto vídeos por ahí donde la gente lo hacía, pero parece ser que con el parche la cagaron. Y por eso han sacado otro para arreglar este tipo de cosas. Porque no es normal que te mates solo por estar aquí, ¿vale? Así que en el parche 1.3.1 no podía hacer esto. Y ahora en el parche 1.3.2 ya sí que se puede volver a hacer. ¿Vale? Así que esa era la movida. Vale, pues aquí pues imagino que dejaros caer. Yo no he llegado aquí a esta zona nunca. Porque como os digo, cuando lo quería grabar había ese problema que ya han corregido como veis. Y el chiste es bajar aquí y buscar un cadáver con el talismán, ¿vale? Yo no sé dónde está, imagino que estará por aquí. Os venís con el caballito, tal. Y hasta dar con el cadáver. Que como os vuelvo y repito, ni pajolera idea de dónde está. Vale, aquí nada. No sé si habrá que bajar un poquito más. Como os digo, yo solo he visto hasta la parte de las ramas. Aquí ya es full investigación. Pero vuelvo y repito, debería haber aquí un cadáver. Con un ítem morado. Y ese ítem morado es el talismán que andamos buscando que nos otorga defensa física. Lo que no sé si es que habrá que avanzar más por aquí. O nos han timado. O qué leches. Pero yo no veo ningún cadáver. Eso para empezar. Ningún cadáver. Ni forma de bajar. Bueno, pues voy a hacer una pequeña pausa aquí hasta dar con él. Porque no vamos a estar aquí como en el episodio anterior que estuve 10 minutos en la cueva. Vaya. Vale, en teoría hay que bajar un piso más. Pero como no tengo muy claro cómo bajar ahí abajo, ¿vale? Pues vamos a hacer un poquito de freestyle. Igual saltando ahí... Igual no, ¿vale? Hay que bajar más. Eso es lo que tengo claro. ¿Cómo? No lo sé. Pero... No sé. Igual lo han parcheado o lo han quitado. Porque yo no veo posibilidad de bajar más. Y tampoco he visto un arma que en teoría hay ahí. ¿Vale? Así que no sé. Vale, vamos a intentar otro método. Vale, me he saltado a una de estas columnas raras. Y igual hay que hacer así. Vale, nos llevamos tremenda hostia. Eso sí es verdad. Pero igual es útil. Vale, ahora aquí... Y ahora imagino que sería dejarse caer, ¿no? Vale, ya estaría. Vale, esto lo vamos a matar fuera. Y aquí es donde hay que bajar. No es fácil. Ni intuitivo ni mucho menos. Y mucho menos el juego te pone facilidades. Para indicarte de qué saltos puedes hacer y qué saltos no puedes hacer. Vale, pues en este segundo piso... Bueno, segundo piso bajo, ¿no? Sería el primero. O sea, hemos bajado, no subido. WTF. Aquí debería haber ítems. Vale, apunta para acá. Según lo que he leído, debería haber una taga. A no ser que haya otro piso más abajo. Cosa que dudo. Vale, aquí hay un objeto. Algodón suave. Ah, vale. Esto si tenéis algodón, que sepáis que se usa para reducir el daño de caída o anularlo. Cosa que me hubiese venido bien. Lo que no sé si puedo bajar más. Ya sería excesivo. Pues sí, igual es otro piso más abajo, porque aquí no veo nada. O sea, yo dudo mucho que un jugador... De nivel 10. Le doy por venir aquí, solo para la tontería del talismán. Que en teoría está aquí. Vaya. Y yo ya no tengo claro si hay más pisos ahí abajo. A ver. Ah, pues igual sí. Sí. O sea, tenéis que bajar dos pisos. Y haciendo un poquito del trotacabras. Vaya. A ver. Eso es una puerta, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir hacer todo esto? Ahora, en serio. Para un talismán de defensa. Y no precisamente el mejor del juego. Vaya. Vale, yo me voy a dejar caer. Esto ya es una demencia. Para empezar. Y este debería ser el último. Vale, está aquí. No me jodas. Vale, talismán de escudo de blasón de dragón. Este nos da defensa. Pero es recomendable en niveles bajos. Nosotros tenemos el tocho ya. A ver. Este. Aumenta la negación de daños físicos. Pero es más recomendable. Pero, ojo. El sitio donde nos lo han metido. Por cierto. También debería haber. Una daga aquí. Ojo. Esto es un ascensor, ¿no? Vale. Un tremendo arma. Sin queda. Esta no la he visto. No es la daga. O sí. Vale. Sí, es una daga. A ver. La vamos a ver. Ah. Esta es la daga que usa el... O si no es muy parecida. La daga que usa el... La bestia clérigo, ¿no? O si no es muy parecida. Bueno. Ahí tenemos una daga y tremendo de talismán para el nivel bajo. O bueno. Un arma y un talismán. ¿Dónde está mi Oshigatana? WTF? Bueno. Ya me la pondré. Quiero mirar si hay algo aquí aparte. Y ya despedimos el tutorial. Porque WTF. Esto se pasa de oculto, ¿vale? En mi opinión. O sea, a nadie se le va a ocurrir hacer todo este parkour. Pero bueno. Si te ponen cosas es para incitar que hagas un poco el cabra, ¿no? Literal. Así que aquí ya no hay nada más. Ni pisos más abajo. Así que vamos a despedir por aquí el tuto. Que espero que os haya molado. Con daga incluida. Y hasta la próxima, cracks.